¿Qué es el parque Herradura 1? En este caso está diseñado con tres viales, un vial central, un vial principal, un vial norte y el vial sur. Para dar acceso a los mismos fue necesario hacer un grupo de viales transversales. Decirle que está concebido que los viales principales van a 12 metros, que es por donde va a recorrer la grúa de grandes pesos. Y los viales de acceso, los viales transversales están concebidos que sean a 6 metros. Y explicarle que después de concluido el montaje de estos aerogeneradores, estos viales principales van a llegar a 6 metros. Se va a reducir la sección de esta vía y en el caso de los viales transversales se van a reducir hasta 4 metros. ¡Gracias!